PAU PATROL ¡PAU PATROL listos para la acción, jefe Ryder! Estilo policial Como saben, los gatitos reales estaban camino a Bahía Aventura ¿Estaban? ¿Qué quieres decir, Ryder? Desaparecieron Vamos a necesitar a todos para solucionar este caso Chase, eres el cachorro policial, así que tú vas a dirigir esta operación Entendido Chase está en este caso de rescate máximo Ahora, me gustaría darle una cálida bienvenida a los miembros más nuevos de nuestro equipo Gatástrofe ¿Por qué no vamos más rápido? Oh, por favor, gatitos, no es hora de siesta Ustedes también, reales, trabajen ¡Betén, se traiga el caldezón a un cielo! Bien, lo haré yo mismo Hamninger no se detendrá ¡Tengo una idea! ¡Rocky! ¡Skye! Necesito que lleguen al pie de la colina tan rápido como puedan Luego, ¡Skye! ¡Lanza las púas desde tu helicóptero! ¡Rocky! ¡Colócalas a lo ancho del camino! ¡Hagámoslo! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahora dónde están nuestros visitantes, Elizabeth Henry! ¡Bienvenidos a nuestra humilde ciudad! ¡Y gracias otra vez, Pau Patrol! De nada, alcaldesa Y cuando tenga un problema ¡Sólo aúye por ayuda! ¡Pau Patrol! Te doy la bienvenida a Bahía Aventura, Oscar ¡Bien, debo irme! ¡Adiós a todos! Debemos encargarnos de una destrucción Dime, ¿tienes sed? ¡Cañón de agua! Bueno, parecía más relajado cuando picoteaba el auto para intentar llegar a Gallileta O tal vez solo trataba de llegar a su peluche ¿Crees que él extraña a su amigo? Vamos a averiguar ¡Hola, Oscar! ¡Sígueme! ¡Casi llegamos, Rubble! ¿Estás bien, Marshall? Sí, estoy bien Pero este fue un viaje muy movido Creo que algunas de mis manchas se soltaron ¡Oh, miren! ¡Los ponis le dan la bienvenida a Oscar! ¡Nuestro bebé al fin está en casa! ¡Gracias, Pau Patrol! No fue nada Cuando nos necesiten Solo... ¡Por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Al estilo Chase! Oscar desapareció del rancho Wignat ¡Pobre Oscar! Y tenemos que encontrar un extraño vehículo hecho de chatarra Que la granjera Juni vio rodando por la carretera Por eso, este es un rescate máximo ¡Chase se hará cargo de este rescate máximo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Chase, ese es el vehículo que buscamos! ¡Patrulla, arriba! ¡Ese debe ser el vehículo misterioso que vio la granjera Juni! ¡Sky! ¡Ve si puedes echar un vistazo a quien está conduciendo esa cosa! ¡10-4! ¡Me estoy acercando! ¡Weef! ¡Gafas! Parece que un avestruz está conduciendo el montón de chatarra ¡Debe ser Oscar! Los Wignat estarán felices de encontrar a Oscar Pero aún debemos detener ese vehículo y sacar a Oscar de ahí Antes de que se estrelle contra algo ¡Buen punto, Ryder! ¡Sky! ¿Hacia dónde se dirige Oscar? ¿Se dirige a la ciudad? Si ese monstruo de chatarra sigue avanzando Llegará a la bahía con Oscar aún en su interior ¡Zuma! ¡Usa tu patineta para detener a Oscar! ¡Patineta! ¡Barrera de clavos! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Estás a salvo? ¡Gracias por rescatar a nuestro pequeño! Cuando su avestruz desaparezca, solo aúyen por ayuda ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¿Ryder? ¡Ryder! Estoy aquí con Alex, así que esto será un poco diferente ¡Weef! ¡Vamos súper rápido! Los frenos de mi todoterreno se quemaron Así que necesitaré su ayuda para detenerlos Pero antes de detener el todoterreno Debemos bajar a Alex de manera segura Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Uf! ¡Es hora de volar! ¡Paw Patrol entrenación! ¡Ryder! ¡Todavía no puedo recoger a Alex! ¡Hay demasiados árboles en el camino! ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo ¡Weef! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Ryder! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debamos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Ryder! ¡Enseguida! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Paracaídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! ¡No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo! Recuerda, Ryder, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! Una vez que terminemos de inflar estos globos, estaremos listos para... ¡la fiesta! ¡Ay! ¡Alguien tiró toda la comida! ¡Mira, tía alcaldesa! ¡Hay un pavo volando! ¡¿Qué?! ¡Es hora de llamar a los Paw Patrol! ¡Hola, alcaldesa Woodway! Ryder, Carquileta está muy enfadada y el pavo inflable salió volando. ¿Salió volando? ¡Lo veo! Y creo que veo algo más. Es uno de los gatitos del alcalde Hamminger. ¡Descuide! ¡No hay pavo volador difícil para un Paw Patrol! ¡Ryder! ¡Me estoy acercando al pavo! ¡Bien! ¡Vamos detrás de Team Sky! ¡Ryder! ¡Veo una manilla en la base del pavo inflable! ¡Intentaré engancharlo para regresar el pavo al suelo! ¡Genial! Primero salvemos al gatito y luego al pavo inflable. ¡Chase! ¡Usa tu red! ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Red! ¡Ryder! ¡Mira! ¡Todavía no uses tu gancho, Sky! ¡Quedan más gatitos! ¡Ahora iré por ese pavo volador! ¡Gancho! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Bien! ¡Hora de irnos! ¡O llegaremos tarde a la cena! ¡Ryder! ¡Quiero agradecerte por rescatar a mis gatitos! ¡De nada, alcalde! Y la próxima vez que esté volando con un pavo gigante, solo aúye por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Algo muy extraño le sucedió a la fiesta fosforescente de la alcaldesa Woodway! ¡Sus invitados flotan en burbujas! ¡Y ahora depende de nosotros ayudar a todos a bajar! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Marshall! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Oh, mira! ¡Es el extraterrestre! ¡Hola, alcaldesa Woodway! Ryder, gracias al cielo llegaste. ¡Mis invitados se están flotando! ¿Cómo se supone que les sirva a Ponche? ¡Wii! ¡Iré a buscar a Alex! ¡Escalera! ¡Rof! ¡Cañones de agua! ¡Miren! ¡Son Katie y Kali! ¡Voy por ellas! ¡Ventosas! ¡Tirolesa! ¡Resiste, Katie! ¡Les bajaré! ¡Bah! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto! ¡Somos nosotros, tus amigos! ¡No te asustes! ¡Nos vemos diferentes porque estamos vestidos para la fiesta fosforescente! ¡Bah, bah! ¡Gran fiesta, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar la fiesta y a todos nuestros invitados! ¡De nada! Y si sus invitados se van flotando, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Sí, Patroller! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Ahora, a navegar este super barco! ¡Tan pronto como encuentre el botón de inicio! ¡Orbie! ¡Asegúrate de que Robo Rover permanezca encerrado! ¡Or! ¡Ese polizón está guardado! ¿Cuál de estos botones? ¡Por mis Mercedes! ¡Vamos en camino! ¿Pudieron encontrar el Sea Patroller? Todavía no, Ryder. Y ahora, perdí a Marshall. ¡Oh, no! Voy a intentar llamarlo. Ryder llamando a Marshall. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No responde. Tal vez no escuche su placa. ¡Oh! ¡Esta placa es perfecta para mi nuevo cofre del tesoro! ¡Orbie! ¿Perrobot? ¡Sí! Este es el plan. Escóndete detrás de ese barril. Yo sacaré así del puente. Ahí es cuando te escabulles y tomas los controles. ¡Ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Cañón de agua! Tengo un problema para apagar mi cañón. ¡Oh, yo lo haré! ¡Es el Sea Patroller! ¡Es hora de regresar! ¡Iremos a toda velocidad! ¡Apaga esos cañones! ¡Lo que me faltaba! ¡Zip Swashbuckle! Recuperaremos nuestro barco. ¡Ryder! ¡Estoy feliz de verte! ¡Cao Patrol! ¡Hola, Capitán Turbot! ¿Qué tal la visita de su abuela Tilly? ¡Nada bien, Ryder! ¡Fue llevada mar adentro con un travieso delfín! ¡Wow! ¡Está muy lejos mar adentro! ¡Pero no se preocupe! ¡No hay un delfín suficientemente rápido para un PAO Patrol! ¡Más rápido, Polby! ¡No vas a llevarme de vuelta al Flounder! ¿Verdad? ¡No te preocupes, abuela Tilly! ¡Vinimos a rescatarte! ¡Phew! ¡Ustedes son muy amables! ¡Chase! ¡Zuma! ¡Ahora! ¡Chase! ¡Vamos! 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 ¡Zuma! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¿Dónde está ese delfín? ¡Hola, cachorro! ¡Ahí está, amigo! ¡Muy bien, señor delfín! ¡Volvamos! ¡La abuela ya no puede sujetarse! ¡Chase, es hora de lanzar el Sharky! ¡Muy bien! ¡Lanzador! ¡Objetivo a la vista! ¡Buena puntería, Chase! ¡Ok, Zuma! ¡Síguelos en caso de que la abuela resbale! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Primero montar un delfín! ¡Ahora va a surfear! ¡Pao Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Tenemos que ayudar a la alcaldesa Woodway y a su amiga Helga Hamninger a salir de un barranco! ¡Ayudó! ¡Así que para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Ya que el barranco es muy resbaladizo, será difícil tener una buena atracción! ¡Así que también necesitaré a Rabu! ¡Rabu a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Hola! Alcaldesa Woodway, señora Hamninger, ¿están bien? ¡Oh! ¡Mucho mejor ahora que estás aquí! De acuerdo, Ryder. Mis cables deberían llegar hasta allá. Pero este borde es muy resbaladizo. Con mi grúa, patará. ¡Gracias, Rubble! ¡Gancho! ¡Buena puntería, Chase! ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Muchas gracias a todos! Tranquila, no fue nada. Ahora vayamos a buscar al alcalde Hamninger. ¡Tengo que alcanzar esa flor! ¡Lo hice! ¡No, no ruedes, no ruedes! ¡Yo quiero a mi Hami, mami! ¡Estoy aquí, Hami, gami! ¡Oh, es mi mami! ¡Mira, madre! ¡Encontré al tulipán gallina! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ahora todos pueden disfrutar de la belleza del tulipán gallina! ¡Gracias a un audaz rescate de los Pau Patrol! ¡No se preocupe, alcaldesa Goodway! ¡Cuando tengan un problema con tulipanes, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol! Hola, alcaldesa Goodway. ¿Qué ocurre? ¡Danny está usando su disfraz de pájaro! ¡Ya están problemas, Ryder! ¡Aparecieron unas páginas! ¡Y se lo llevaron volando! Si está usando su casco, tal vez esté transmitiendo en vivo. ¡Iré a revisar! ¡Este es el Osado Pájaro X volando alto en la aventura más épica del mundo! ¡Hay que rescatarlo! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! ¡Ese sí que fue un aterrizaje épico! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Fanáticos! ¡Mis maestras de vuelo están tratando de enseñarle al Osado Pájaro X cómo volar! ¡Lo siento, amiguitas! ¡Pero no puedo volar! ¡Gracias por la ayuda! ¡Véanme! ¡Lo estoy haciendo! ¡Danny cree que está volando, pero solo está rebotando! ¡Tenemos que decírselo, pero no puede oírnos! ¡Ya sé! ¡Chase, usa el drone para llevarle tu radio walkie-talkie espía a Danny! ¡Drone! ¡El drone espía y la radio van en camino, Raider! ¡Cool! ¡Están lloviendo rayos walkie-talkie! ¿Podemos hablar después? ¡Estoy en la mitad de una lección de vuelos! ¡Danny, quédate ahí hasta que te rescatemos! ¡Amigos, esto no es nada cool! ¡Auvelio! ¡Vamos, alas! ¡Vuelen! ¡Y ahora en adelante yo te ayudaré a volar! ¡Muchas gracias por ayudarme, Pau Patrol! ¡De nada, Danny! Cuando estás en problemas de vuelos extremos, solo aúlla por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! Un fuerte ruido en la selva asustó a un bebé elefante y su papá. Debemos ser rápidos y sacar al bebé de las arenas movidizas antes de que se hunda más. Para esta misión necesitaré a... ¡Rabu! ¡Rabu, a toda velocidad! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡No te asustes, amigo! ¡Los Pau Patrol están en camino! ¡Un puente de piedra enseguida! ¡Wow! ¡Es arena movidiza muy profunda! ¿Esto funcionará? ¡Gran idea, Rocky! Si las piedras no funcionan, intentemos con un puente de madera. ¡Wow! ¡Gancho! ¡Retrae el gancho, Chase! ¡Gancho atrás! ¡Oh, oh! ¡El bebé es grande! Necesitamos anclar el camión. ¡Gracias, elefante, papá! ¡Rabu, pon ese tronco debajo de él! ¡Yo te soltaré! ¡Cuiden por donde pisan! ¡Buen trabajo a todos! De nada, papá elefante. Solo recuerden, cuando escuchen un ruido fuerte, solo aúyen por ayuda. ¡Mira! ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Raider! Tenemos que encontrar el mapa perdido de Percy y arreglar su trineo volador roto. O Santa no podrá hacer sus entregas navideñas. ¿Dónde está mi mapa? ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré al espía Chase. El espía Chase se hará cargo. Y Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Navideño el corazón! Muy bien. ¡Pow Patrol, entra en acción navideña! ¡Oh, qué mala suerte! Rocky, ve si puedes descubrir qué le pasa al trineo volador. ¡De inmediato! Es hora de encontrar el mapa perdido. Chase, intenta percibir su olor. Está bien. Creo que huelo... ¡Canela! Tal vez sea el rollo de canela que estaba comiendo mientras miraba el mapa. Apuesto a que el mapa también huele a canela. El olor viene de esa dirección. ¡Drón! ¿Cómo vas con el trineo volador, Rocky? Parece un poco difícil. Nunca había visto esta tecnología, pero seguiré intentándolo. ¡De acuerdo! Ryder, creo que encontré una parte del mapa en el árbol de Navidad. Esta parte del mapa tiene Bahía Aventura. Si Santa no la ve, no sabrá que tiene que venir hasta aquí. Tendremos que llevarte al polo norte y rápido. Pero al parecer mi trineo volador estará roto para siempre. ¡Descuida! Tenemos otra forma de llegar al polo norte. ¡Vamos, Dancer! ¡Vamos, Dancer! ¡Santa! ¡Paren! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ocurre, Percy? Traigo la parte que falta del mapa de entregas de Navidad. ¡Vaya aventura! ¡Por supuesto! ¡No podemos olvidar a esas buenas personas! ¡Gracias, Percy! De hecho, hay que darle las gracias a Ryder y a los Pau Patrol. ¿Santa? ¿En serio es él? ¡Sí! ¡Qué buenos cachorros! ¡Pau Patrol listos para la acción, jefe Ryder! Tenemos que detener al osado Dani antes de que se lastime en el cañón medio tubo. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a volar! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Sky, avísanos cuando encuentres al osado Dani! ¡Entendido, Ryder! ¡Capitán jefe, señor, sí, señor! ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Dani, detente! Espera, no eres Dani. ¡Ya me voy! ¡Gracias! Ryder, resulta que Sid el pirata robó la patineta de Dani. ¿Qué? Está bien. ¡Chase, busca a Dani! No es él quien está en la patineta. ¡Enseguida, Ryder! ¡Creo que lo encontré, Ryder! ¡Dani, alto! ¡Ahí está! ¡Es hora de un atajo extremo! ¡Woohoo! Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Reyder! ¡Reyder! ¡Dani está a salvo, pero está atrapado! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sky, necesito que saques a Dani del cañón! ¡Rápido! ¿Sano y salvo, osado Dani? ¡X! ¡Como extremadamente agradecido! ¡Buen rescate, cachorros! Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Ruff! ¡Arnés! ¡Sid, alto! Es muy peligroso patinar en la oscuridad. ¡Oye! ¿Cuál es el problema? ¡Yahú! ¡Arby! ¡Oh, patrón! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros. Parece que el alcalde Hamminger de alguna manera quedó atrapado dentro de un conejo de chocolate gigante. ¿Quién iba a pensar que el alcalde Hamminger era una dulzura? Ahora lo están llevando al bosque. ¡Y debemos rescatarlo! Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Ayuda! ¡Sky, baja el arnés! ¡Escendido, Ryder! ¡Oh, oh! ¡Sky, rápido! ¡El sol derrite el chocolate! ¡Oh! Chase, ve al fondo del acantilado y prepara tu red. ¡Como digas! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Casi lo tenía! ¡Oh, red! ¡Ryder! ¡El conejito rebotó! ¡Y ahora tenemos un alcalde frotante! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Zuma, te necesitamos a ti y a tu aerodeslizador. ¡A sumergirse! ¡Ahora debemos llevar a ese conejo a la orilla! ¡Ryder! ¡Tenemos un problema! ¡Cierto! ¡Esos delfines están demasiado cerca! ¡Zuma, debes llevar al conejo a la orilla! ¡Y rápido! ¡Ah! ¡Salvavidas! ¿Qué está pasando? ¡Alcalde Hamdinger! ¡El salvavidas! Bueno, se demoraron. Pero gracias por el rescate. De nada, alcalde Hamdinger. Cuando esté atrapado en un conejo de chocolate, solo aúye por ayuda. ¡Chao, Patrol! ¡Bienvenidos al desafío de los Juegos Vaqueros! Creo que todos conocen a mi compañero, Rusty. ¡Saluda, Rusty! ¡El primer desafío será montar el bronco de metal! ¡Estos dos amigos deben montar su bronco todo el tiempo que puedan! ¡Quién se quede más tiempo será el campeón del desafío de los Juegos Vaqueros! ¡Buena suerte, alcalde Hamdinger! ¡No necesito suerte! ¡No cuando tengo pegamento! ¡Cuidado, gatito! ¡El pegamento está goteando! ¡Ella no dijo en sus marcas! ¡Alcalde! ¡Bájese de esa cosa! ¡No puedo! ¡Mis pantalones están pegados! ¡Rusty! ¡Cuidado! ¡No podemos irnos! ¡Me he ganado todavía! No te preocupes, Vaquera Beril. Arreglaremos todo y traeremos a Rusty en un santiamén. ¿Cómo salvaremos a Rusty y al alcalde Hamdinger? Con una pata extra de ayuda. Zuma, necesito que atrapes un caballo. ¡A sumergirse! ¡Salvavidas! ¡Buen chico! ¡Ahora te llevaré de vuelta! ¡¿Pero qué hay de mí?! ¡Chase, ahora usa tu lanzador! ¡Uf! ¡Lanzador! Si golpeas el motor con este imán, el bronco debería parar. ¡A correr! ¡Ay! ¡Ya gané! ¡Gracias, amigos! Salvaron el show y salvaron a mi caballo. ¡No fue nada! Siempre que te encuentres en un problema vaquero, solo aúlla por ayuda. ¡Chao, patrol! No sé ustedes, niñas, pero estoy realmente agotada. ¡Guau, tía alcaldesa! ¡Nunca había visto a un adulto saltar así! ¿Qué puedo decir? ¡Aún me queda energía para saltar! ¿Quién quiere comer unas deliciosas uvas? Yo quiero. Yo también. ¡Fantástico! Pero, ¿dónde dejé mi bolso? Juraría que lo había dejado justo aquí. Sé que dejé mi bolso en este banco. Pero ahora no está por ninguna parte. Esa pequeña bolita de plumas estaba tomando una siesta en mi bolso. Y ahora ya no está... ¡Necesitamos a los PAW Patrol! Chase, usa tus gafas infrarrojas para buscar en los arbustos. ¡Gafas! ¡Veo algo! ¿Calluleta? No, solo es un cuervo comiendo una uva. Oigan, la tía alcaldesa tenía uvas en su bolso. ¡Y ahí hay otra! ¡Y la otra! Skye, la alcaldesa Woodway tenía uvas en su bolso. ¿Puedes ver alguna desde arriba? Creo que veo algo. Sí, veo unas uvas. ¡Y hay un rastro! ¡Oh, un rastro! ¡Deprisa! Acabo de olfatear algo. ¡Gaviotas! Las gaviotas deben haber traído el bolso hasta la playa. Skye, ¿puedes ver a Galluleta? Creemos que está en alguna parte en la playa. Galluleta, no está en la playa. ¡Está en el mar! Zuma, Galluleta está a punto de caer al agua. Necesito que la atrapes con tu aerodeslizador. ¡Bien! ¡Bien hecho, Zuma! ¡Sí! ¡Paw Patrón! ¡Paw Patrón listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. El puesto de frutas del señor Porter rodó en la calle. Y ahora está en el medio. Pero es un puesto al borde del camino, no un puesto en medio del camino. ¡Exacto! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! Necesito que uses el megáfono y los conos para redirigir los autos y salvar al señor Porter. ¡Chase será cargo! ¡Y Rubble! Usarás tu equipo para ubicar el puesto en su sitio. ¡Brabble! ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Paw Patrón entra en acción! ¡Por aquí, Raider! ¡Vamos para allá, señor Porter! ¿Chase? ¡Enseguida! ¡Conos de tráfico! ¡Megáfono! ¡Todos! ¡Sigan los conos y conduzcan por aquí! ¡Gracias, Raider! No hay problema, señor Porter. ¿Listo, Rubble? ¡Listo! No permitiré que los autos las conviertan en puré. ¡Mmm! ¡Puré de manzana! ¡Paw Patrol! ¡Todos conozcan a nuestra nueva vaca! ¡Imposible! ¡No es una vaca lechera! ¡Es una vaca marina! ¡Un manatí! ¡La llamaré Mindy! ¡Mindy la manatí! ¡Es linda! ¡Pero una granja no es para un manatí! ¡Debe ir a un lugar donde pueda nadar y ser libre! Los manatíes viven en pantanos y cuanto antes la llevemos, mejor. ¡El pantano está cruzando la colina! ¡Oh, no! ¡El tanque! ¡Rubble! ¡Construye una barrera y detén el tanque! ¡Lo haré, Raider! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mindy está sana y salva! ¡Oh, oh! ¡Hay una grieta en el tanque! ¡Hay que llegar al pantano tan rápido como podamos! ¡Mindy! ¡Llegamos! ¡Y justo a tiempo! ¡Enciende la camioneta y acerquemos el tanque al agua! ¡Rider, será más difícil de lo que crees! ¡Sky! ¡Ven al pantano! ¡Llevarás a la manatí por aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Está inquieta, Raider! ¡Chase! ¡Mindy debe alejarse de esos cocodrilos! ¡Justo lo que pensé, Raider! ¡Rubble! ¡Paw Patron, listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir cachorros! ¡El Capitán Turbo está actuando un poco extraño! ¡Está dando vueltas en la patineta del osado Danny! ¡Paw Patron, listos para la acción, Jefe Raider! Usa tu 4x4 para detener de forma segura al Capitán Turbot antes de que lastime a alguien o a sí mismo. ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Chase, debes encontrar... ¿Capitán Turbot? ¡Rider! ¡Me bajé de mi patineta un segundo y el Capitán Turbot se fue con ella! ¡Es extremadamente raro! ¡No te preocupes! ¡Recuperaré tu patineta, osado Danny! ¡Eso se aduda a mi equis! ¡Capitán Turbot, cuidado! ¡Cuidado, Capitán! ¡Se va a caer! Creo que tiene problemas para vernos y escucharnos. ¡Chase, llámalo tan fuerte como puedas! ¡Subir el volumen! ¡Megáfono! ¡Capitán Turbot! ¿James? ¿Eres tú? ¡Ruff! ¡Red! ¡Uf! ¡Gracias por bajarme de esa cosa! ¡Oh! ¡Ya puedo ir! ¡Pero cielos, mis gafas no están! ¡Entrega especial! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Capitán Turbot, tenemos sus gafas! ¡Mil gracias por tu ayuda! ¡Cada vez que pierda sus gafas, solo aúye por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! ¡Seguro no le importará si solo me lo pruebo! ¡Woof! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡No! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Oh! ¡Esto no es tan fácil como ven! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¿Es un hermoso día para volar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Danny está volando! ¡Mejor llamaré a Ryder! Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Shoo! ¡Vete! ¡No sé cómo funciona esto! ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Miren! ¡Ahí está Danny! Y parece que trata de escapar de un águila. ¡Chase! ¡Ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Woof! ¡Red! ¡Y así concluye otra aventura del osado Danny X! Lamento haber tomado tus alas por accidente, Skye. Eso fue demasiado osado. Incluso para mí. Está bien, Danny. Me alegra que te encuentres bien. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Tenemos una situación pegajosa. Dos amigos monos hicieron globos con chicle de árboles. Y luego el viento las sopló. Debemos trabajar rápido para encontrarlos y bajarlos. Para esta misión necesitaré a... ¡Tracker! Necesito que uses tus habilidades de rastreo y cables para bajarlos de manera segura. ¡Soy todo oídos! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Ryder! ¡El viento los sopla aún más fuerte! Quédate con ellos. La ayuda va en camino. Adelante, Chase. Te necesito a ti y a tu red para ayudar a que los monos bajen a salvo. ¡Chase se hará cargo! ¡Tracker! Intenta reventar sus globos con tus cables. Chase atrapará a los monos en su red. ¡Muy bien, Ryder! ¡Aquí voy! ¡Ref! ¡Ref! ¡Te tengo! ¡Oh, no! El mono está pegado a mi red. ¿Cómo rescataremos al último mono? Tengo una idea. ¡Rocky! ¡El último mono va hacia ti! Necesitamos tu ayuda para salvarla. ¡Verde es mi color! ¡Estoy aquí, Ryder! ¡¿Qué hacemos?! Necesito que pongas la aspiradora en reversa para que expulse el aire. Soblaremos este chicle para hacer un gran globo para que Mande aterrice. Solo un poco más grande. ¡Oh, oh! ¡El pico de tu cara es muy afilado! ¡Sí! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! El Flounder está varado en la isla Cluck Cluck. Y las gallinas que viven ahí tienen a gallileta atrapada en lo alto del trono. Así que para esta misión necesitaré a Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Y Skye! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol entra en acción! ¡Ryder! ¡Qué bueno que estás aquí! Estas gallinas adoran tanto a mi gallileta que no la dejan irse. ¡Viva la regla Cluck Cluck! Será mejor que las distraigamos con algo. Pero esas gallinas no le quitan los ojos ni por un segundo. Creo que tengo una idea. Pero, Bot, necesito que hagas una entrega especial. Solo necesito un clavo más. ¡Grocios! ¡Deprisa, Rocky! ¡Esas espeluznantes nubes se están acercando! ¡La tormenta está regresando, Ryder! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Sí, para! ¡Sí, para! ¡Sí, para! ¡Encienda las luces, cachorros! ¡Uf! ¡Linterna! ¡Sky, ahora! ¡Te tengo! ¡Viva la regla Cluck Cluck! ¡Viva la regla Cluck Cluck! ¡Deprisa! ¡Al flounder! ¡Menos mal que el flounder ya está reparado! ¡A todo vapor! ¡Viva la regla Cluck Cluck! ¡Viva la regla Cluck Cluck! ¡Oh, Pau Patrol! ¿Cómo puedo agradecerles por ese arriesgado rescate? Cuando haya que rescatar a la regla Cluck Cluck, solo aúye por una estatua dorada. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros. Hay un doble problema en los túneles. El osado Danny X tiene un cohete fuera de control y Ruedas no puede apagar sus patines. ¡Ay, no! ¿Ruedas? ¿Quién es? La señorita Marjorie. Ese era su apodo cuando era campeona de Roller Derby. Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! Y también necesitaré a... ¡Marshall! ¡Me pondré en marcha! Muy bien. ¡Pau Patrol entra en acción! Me alegra que estén aquí. No hemos visto a Danny ni a la señora Marjorie desde que entraron en esos túneles. Chase, encuentra esos patinadores. Por supuesto, Ryder. ¡Dron! ¡Vamos muy rápido! ¡No puedo parar! ¡Resiste y dame mi suéter! ¡Cardigan, despierta! ¡Aquí vienen! ¡Marshall! ¡Chase! ¡Tendrán que detenerlos! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Cañón de agua! ¡Ahí es donde estaba el botón! ¡Gracias! Muchas gracias, Pau Patrol. Eso fue extremadamente... Algo que nunca volveré a intentar. De nada, Danny. Siempre que necesites detener un cohete, solo aúlla por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Mighty Paps! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! Los gatitos del alcalde Hamminger ahora tienen superpoderes. Causan problemas en toda Bahía Aventura. ¡Los necesitaré a ustedes y a sus superpoderes para detenerlos! ¡Chase! Necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del señor Porter usando tu red. ¡Suscríbete a Skye! ¡Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del capitán! ¡Y Rubble! Necesita que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el flounder de vuelta al agua. ¡Mighty Paps, entra en acción! ¡Oye, gatito! ¡Suelta ese atún! Eres tan rápido como yo, pero no tienes uno de estos. ¡Es demasiado grande para moverlo, amigo! ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del capitán? Aún no, Ryder, pero encontré las vacas del granjero Al. ¡Van al cruce! ¡Waboo, ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Oh! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Súper! ¡Devuelve los pescados al Flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Flau Patrol! Oiga, ¿qué es eso, señor Wigner? ¡El disco robótico 3000! ¡Un disco volador robotizado turbo! ¡Que regresa automáticamente después de lanzarlo! ¿No se supone que tiene que volver? ¡Deténgan ese disco robótico! ¿Qué fue eso? ¡Mejor llamaré a los Pog Patrol! ¡Qué bueno que llegaron, Ryder! ¡Tanquilo, señor Porter! ¡Lo bajaremos! ¿Marshall? ¡Escalera! ¡Gracias, Marshall! ¡Pero mi cubo aún sigue allá arriba! ¡No hay problema! ¡Voy por él! ¡Estoy bien! ¡Ahí va el disco volador! ¡El disco robótico tiene a Kali! ¿Pero qué haremos? Tenemos al mejor cazador de discos de Bahía Aventura. ¿Quién? ¡Berro! ¡Berro! ¡BerroBot, atrapa ese disco! ¡Chase, tu red! ¡Red! ¡Berro! ¡Lo logramos! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! El balón del alcalde Hamdinger está rebotando por toda la ciudad y está arruinando el Festival del Melón. Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Usa tu red para atrapar el balón e impedir que destruya toda la ciudad! ¡Y... ¡Rocky! ¡Necesito que uses tus herramientas para arreglar todo lo que el balón destruyó! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Rápido, Chase! ¡Usa tu red! ¡Sí! ¡Lo tropeé! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh no! ¡Ni se te ocurra! ¡Aléjate de mi melón! ¡De verdad! ¡Ahhh! ¡Descuida al canal de Woodway! ¡La salvaremos! ¡Y conozco al cachorro! ¡Perfecto para el trabajo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ese balón está rebotando como loco! ¡Tenemos que darle más tiempo a Skye para rescatar a la alcaldesa! ¡Eso es! ¡Rocky! Voy a necesitar tu camión de reciclaje ¡Prepárate para lanzar algunas canastas! ¡Lo tengo! Solo necesita unos pocos ajustes Pero ahora es el aro de baloncesto más grande del mundo No es tan grande como para que el melón falso del alcalde Hamlinger pase al otro lado Pero sí para atraparlo ¡Vámonos! Con eso debería bastar Y justo a tiempo ¡Chase! ¡Usa tu lanzador! ¡Ahora Skye! ¡Gracias, Pau Patrol! No fue nada, alcaldesa Cuando empieza a rebotar Solo aúlle por ayuda ¡Pau Patrol! ¡Hola, alcaldesa! ¡Rider! ¡Emergencia! ¡La estatua de Caquileta desapareció! ¡Los Pau Patrol irán enseguida! Nos ayudaría si supiéramos en qué dirección se fueron los ladrones Chase, ve si encuentras algo con tus gafas de visión térmica ¡Rider! ¡Un rastro! Termina en el resumidero Chase, envía un dron por si encuentras algo en el sistema de túneles subterráneos ¡Lanzamiento! ¡Ahí está la estatua! ¡Sí! Pero, ¿por qué se mueve? Alcalde Hamdinger, debí saberlo No recuerdo haber invitado a los Pau Patrol a mi fiesta de estatuas robadas El alcalde Hamdinger debe haber derribado al dron Entonces lo buscaremos de otra manera ¿Qué tal, Ryder? El alcalde Hamdinger tomó la estatua de Gallileta e intenta escapar con ella por los túneles de Bahía Aventura Te veo en la alcantarilla con tu aerodeslizador ¡Dyder! ¡Mira! ¡Es la hora del baño! ¡Espera! La corriente es muy fuerte Nos va a arrastrar y nos arrojará en la bahía Este túnel nos llevará directamente a fondo nuboso ¿Qué? ¡Oh! ¡Cocodrilo! Mejor nos vamos en reversa ¡Oh! 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 ¡Chase! ¡Sky! Necesito que se preparen para una gran captura ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Red! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! ¡Asegúrese de limpiar detrás de sus alas! ¡Las dejo extra sucias! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! La pandilla Ruff Ruff se llevó la máquina de rosquillas del señor Porter y tenemos que recuperarla rápido Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este moto, Pup, va a conducir y volar! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi moto color! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Oh! ¡Creo que está funcionando! ¡Ahí están, Raider! ¡Y ahí está la máquina de mini rosquillas! ¡Ahora son... ¡Mena rosquillas! ¡Vaya! ¡Esa sí que es una rosquilla enorme! ¡Y se dirige hacia la pandilla, Ruff Ruff! ¡Ay! ¡Depristo! ¡Entren! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Todo está bien ahí adentro? Ajá, creo que pueden estar peor ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Ayudio! ¡Tenemos que apagarla! ¡Y rápido! ¿Pero cómo? ¡La única forma de entrar es por ese pequeño agujero! Haría falta un salto súper genial para pasar por ahí ¿Alguien dijo salto súper genial? ¡Porque eso es lo que hago! ¡Miau! ¡Rocky! ¡Una rampa! ¡Aquí voy! ¡Estamos al salvo! ¡Aún estamos atrapados sin forma de salir! Yo no estaría tan seguro ¡Yami! ¡Podemos comer hasta salir de aquí! ¡Sí! ¡Listo, señor Porter! ¡Su máquina de mini rosquillas está lista! ¡Ujú! Cada vez que tenga un problema, solo tiene que aullar por ayuda ¡Mire los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!